Vamos a hacer unos farfales impresos. Increíbles. Para que la pasta quede bien impresa, se hace con hojas, hojas verdes, que pueden ser albahaca, puede ser perejil, puede ser cualquier hoja que quieras. Fundamental que la pasta no esté muy seca y si no lo que vas a tener que hacer es apenitas humedecer un poco las hojas para que se peguen sobre la masa.